ahi estan los cabros, ahi estan los cabros, mira la ultima instancia de la sexta temporada chan chan sexta temporada finalizando chan este la empieza Evo Lugón 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 si si no lo hago el estilo estuvo caido el estilo estuvo caido ahi esta el alugacón del clonca ese es el fiche de hombros va en el stand en el stand o incluso en alguna como en el metro como para stand un stand un stand que ustedes tengan de su empresa si por ejemplo en el metro algo tambien vendria con codigos similares a ese que incluirian otros contenidos no necesariamente un demo del juego no necesito cerrarlo o lo que sea la pregunta es a los muchachos si lo haces una fiche lo va a preparar una idea en torno a un lugar del juego no se necesito cerrarlo o lo que sea necesita ahí tener el nombre de la pagina la pagina web algún dato es que eso es como el respaldo de la espalda no mas profe la información taca no 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 jesús me esta metiendo chistes no verdad profe es que eso es una marca esta bonita pero publicitaria también comunicacionalmente tu tienes que crear un lazo con la persona que el diga que interesante eso y donde voy a recubrir donde llamo entiendo no entonces lo más simple sería un nombre de compresas un pie de aviso que es tu página ¿ya? incluso el que esté en el stand ¿ya? entonces, chicos, retiran esto yo voy a regresar las cartelas, las leen voy a evaluar que les quieran si ustedes quieren, si están acá en la escuela las pueden verlas acá, si no, mañana van a estar publicadas igual ¿ya? no, no hay ninguno que esté reprobando ¿dónde las va a publicar, profe? ahí abajo las... no, yo no las publico, yo las entrego acá y las publican ellos acá mañana ya, vamos a estar como a las 6 por acá ya, yo no sé si a las 6 todavía está de vista pero en todo caso, si no, como te digo mañana en la mañana están ¿ya, profe? ¿ya? ok bueno, no estamos bien gracias 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 gracias